Eso y un saludo especial a toda la gente linda de las cámaras Mándalai Sua Mándalai Mándalai Yo te invito a que tú bailes, como ya sabes bailar Te muevas todo tu cuerpo de una forma natural Yo te reto a que tú subas a bailar la banda style Y lo bailes con la gracia y el lado del abuelo Me vuelve loco, te vuelve a dos Te baila loco, te vuelve loco, te vuelve loco Te vuelve loco a todos ustedes mujeres La banda style La banda style La banda style La banda style Hey, sexy lady ¿Cómo se baila la banda style? Te baila así ¿Cómo se baila la banda style? Yo te invito a que tú bailes, como ya sabes bailar Te muevas todo tu cuerpo de una forma natural Yo te invito a que tú subas a bailar la banda style Y lo bailes con la gracia y el lado del abuelo Me vuelve loco, me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco, me vuelve loco a todos ustedes mujeres La banda style La banda style La banda style La banda style ¿Cómo se baila la banda style? ¿Cómo se baila la banda style? Se baila así ¿Cómo se baila la banda style? La banda style Van a estar Van a estar Van a estar Eso Ok mi gente, buena noche, buena noche Ese grito fuerte Eso Estamos muy contentos aquí con todos ustedes Compartiendo lo mejor de la música